Bueno, pues en esta bienvenida que nos acaban de dar con el mezcalito y con una chelita, ahora nos están dando a probar el tepache. Pero platícame Memo, ¿de qué está hecho el tepache? A ver, ponme por ahí una quicarita, para que lo vea la gente que nos siga a través de AZ Noticias. Órale, este es el tepache. ¿De qué está hecho Memo? Platícale al auditorio. Esta es una bebida común de aquí de San Sebastián de las Grutas. Entonces, se tiene que raspar el maguey, una especie específica de maguey, para extraer de ahí agua miel. Una vez que esa agua miel alcance un grado de alcohol, tiene que ser fermentado junto con piloncillo, para después tomar este color que tiene ahora, un café oscuro. Es el que ya consumimos en todas las fiestas que se hacen aquí en la comunidad de San Sebastián de las Grutas. Lo tradicional es servirlo en un jarro de barro, en una quícara, un tecomate. El tepache de San Sebastián de las Grutas, hecho de maguey. Rico, por cierto, muy sabroso. Lo acabamos de probar y está muy delicioso. Lo invitamos a que cuando visite San Sebastián de las Grutas, pues no se pierda usted estas bebidas prehispánicas, que se dan todavía en la región de Oaxaca. ¿Dónde? San Sebastián de las Grutas, Sola de Vega, Oaxaca. ¡Saludita! Mi amigo Memo, Alberto Zúñiga. ¡Haz esta noticias!